Vamos ahora a escuchar al jefe de gabinete. Casa de gobierno. ...15 tiene una meta incluyendo última milla de casi 63.000 kilómetros de extensión, lo cual implica una plataforma digital que promoverá un cambio cualitativo extraordinario en la calidad de vida de los argentinos. En este caso, edificio inteligente, 6.000 metros cuadrados de extensión y obviamente es un salto de calidad desde el punto de vista tecnológica y de gestión promovida por Patricio Mussi, que es el Intendente de Berazategui. También la Presidenta de la Nación en teleconferencia con el Gobernador de Formosa, Gildo Infrán, y el Ministro Julio De Vido, dejó formalmente iniciada el proceso de soldadura de caños para la extensión del gasoducto. Como ustedes saben, esta es una obra extraordinariamente importante para la República Argentina. Nosotros tenemos una proyección de casi 25.000 millones de pesos si incluimos también un aporte financiero de la Corporación Andina de Fomento con el objeto de extender el financiamiento a las redes domiciliarias. Lo que se ha licitado es para Salta, Formosa, Chaco y Santa Fe, el norte, y después se extenderá a Corrientes y Misiones, un mecanismo para todo lo que es la construcción del gasoducto troncal más los ramales de aproximación, y esto involucra 168 localidades y una generación potencial de empleo de casi 25.000 personas. Eso tiene un impacto extraordinario porque modifica la matriz productiva de base industrial de las provincias de la región que carecían de este insumo fundamental, tanto para la conexión de redes domiciliarias, para los consumidores, pero también es un insumo estratégico de vital importancia para el procesamiento y la generación de valor agregado de la producción local. Por eso es muy importante para todo el norte argentino, y en mi caso como Gobernador de la provincia del Chaco, con uso de licencia, esto es una reparación histórica muy significativa para las provincias de nuestra región. También la Presidenta propició, vía también teleconferencia, la inauguración junto al Ministro de la Industria, de FEMSA, Coca-Cola, una inversión de 234 millones de pesos en la Matanza, la inauguración de Ceutech también, que abastecerá a Toyota con una inversión de 77 millones de pesos, y eso es importante porque implica sustitución de importaciones por aproximadamente 25 millones de dólares, y a su vez también forma parte y se inscribe dentro del programa de 800 millones de dólares que ha establecido precisamente la firma Toyota en la República Argentina. Esto ha permitido durante el año 2014 el plan de inversiones de Toyota tener cerca de 160 millones de dólares de rentabilidad y expansión de exportaciones, y eso tiene un efecto multiplicador en la tasa de generación de empleo. También ayer la Presidenta ha extendido la vigencia del programa Ahora 12, que tiene que ver con nuevamente 12 cuotas sin interés, con nuevos rubros como colchones, útiles escolares, libros, anteojos para leer con receta, indumentaria, y eso es muy significativo porque, como ustedes saben, indumentaria, por ejemplo, es uno de los rubros que más vende a partir del uso extendido del Ahora 12, y esto ha permitido también una extensión permanente de más de 110.000 comercios. Obviamente ese es un programa que ha tenido un gran impacto, lo mismo que Refop, para el financiamiento de compras de camiones, micros, equipos de riego y maquinarias. O sea, creemos nosotros que tiene un valor muy significativo para el desarrollo de la perspectiva de potenciación de consumo y de la demanda agregada. También quería hacer un informe de situación respecto al incendio forestal Cholila en la provincia de Chubut. Nosotros estamos en contacto permanente con el gobernador Martín Buzzi, que está precisamente con el gabinete en la zona de emergencia. En ese contexto se propicia un sistema de atención coordinada en el marco del Sistema Federal de Manejo de Fuego. En ese contexto también lo que quiero transmitir es que se ha identificado el foco de incendios del 15 de febrero. Hay 13.960 hectáreas afectadas, de acuerdo al registro obrante dentro del Sistema Federal de Manejo de Fuego. La vegetación afectada es bosque nativo, matorral y arbustal. Y nosotros observamos que desde el Cerro Cholila, en el margen sur del lago Cholila, hasta el cañadón de Nataine se ha efectivamente propagado el fuego. Nosotros tenemos allí un equipo desde el punto de vista de poner a disposición tanto de un avión hidrante que estaba en San Martín de los Andes, también dos aviones hidrantes en San Carlos de Bariloche, también los refuerzos para aviones hidrantes que estaban en el aeródromo de Cholila a disposición, eran cerca de 6 aviones hidrantes. Las dificultades por la humareda y las dificultades de acceso impedían la actuación del avión, o de los aviones hidrantes, mejor dicho. En este sentido, estamos en permanente comunicación con la provincia, se dan ciertas condiciones para la mejora del acercamiento y la posibilidad de uso de los aviones, pero también hay maquinarias viales trabajando, hay un mecanismo de cooperación con las provincias de la región para también dotar del apoyo de un helicóptero aportado por la provincia de Neuquén, también del ejército argentino, además también del helicóptero de Gendarmería Nacional. Estos bienes se utilizan conforme a las necesidades y a las demandas existentes en directa coordinación con la provincia. Hay también un despliegue de otros recursos en el terreno, como por ejemplo 9 autobombas federales del Sistema Nacional de Manejo de Fuego, 32 brigadistas que tienen que rotar en forma permanente, maquinarias viales para el trabajo de cortafuegos y embarcaciones también para el traslado de brigadistas. O sea, es necesario utilizar, ahí el gobernador Bussi ayer me comentaba de tres cortes de fuego con el tema maquinarias viales, con rotación de brigadistas y con un mecanismo que nos permita interactuar frente a este fenómeno. De manera que se trabaja en forma coordinada con todos los recursos logísticos y humanos a disposición en el marco de la coordinación de las políticas públicas en este sentido. Y además quería simplemente plantear algunos comentarios respecto a que la Cámara Argentina de Acero publicó que para el mes de enero la producción de crudo, la producción de crudo fue equivalente de acero crudo a 385.900 toneladas, que también hemos tenido o se observa un plan de extensión de tiendas de proximidad de los grandes hipermercados, hipermercados se prevén 80 nuevos locales para el año 2015. También que se inauguró el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas en la Universidad Nacional Noroeste de Buenos Aires en la provincia de Jujuy y que es una muy buena noticia observar el hallazgo de científicos y técnicos del CONICET y de la Fundación Instituto L'Eloir en la lucha contra el dengue. El hallazgo fue publicado por la revista especializada Palos Patogéns días atrás y esto contó también con financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Es muy importante porque afecta precisamente a los países de la región, la República Federativa de Brasil, Paraguay, Bolivia, norte de nuestro país, de manera que independientemente de los mecanismos de prevención que se realizan para combatir el dengue, lo cierto es que avances científicos que todos esta naturaleza coadyuvarían para resolver el problema estructuralmente. Señor presidente, ¿cómo el día? Un buen día, ministro. La profesora de República quería hacer la pregunta a la señora Pascua. La señora Pascua, la señora Pascua, la señora Pascua, Si tiene alguna razón el gobierno a partir de las ciudades, está en la señora Pascua, está en la señora Pascua, pero no va a ser la señora Pascua, la señora Pascua, la señora Pascua, la señora Pascua, tiene que ver con una información... Por favor, me repite porque no se escucha... Vamos de nuevo, buen día. ¿Cómo le va? Juan Pablo Pérez, Radio América. Sí, sí, sí. Quería consultarle acerca de que si están entendiendo que la permanente presencia de magistrados haciendo declaraciones acerca de la marcha después del 18-F, tiene que ver con alguna presión que esté sintiendo el gobierno acerca de que los magistrados estén saliendo de lo que es la órbita del Poder Judicial y hablando sobre las cosas que hace el Ejecutivo. Esa es una. Y la otra, si está al tanto de que trascendió que el Papa Francisco mencionó acerca del temor de la posible mexicanización del Estado argentino por el problema del narcotráfico. Bueno, respecto a la primera pregunta, no cabe la menor duda que existe una acción política permanente y sistemática de la Asociación de Magistrados. No es un organismo independiente, es un organismo que tiene basamento en presión corporativa, lo hacen en forma sistemática y en definitiva lo que siempre debe pretenderse de un Poder Judicial es que sea autónomo e independiente, pero principalmente las corporaciones, a quienes efectivamente le responde. Entonces la justicia tiene que ser para todos y tiene que ser para todos en el marco del principio de igualdad ante la ley del artículo 16 de la Constitución Nacional. Pero nosotros observamos que parte del Poder Judicial, porque no podemos englobar a todos, definitivamente tienen acciones desde medidas cautelares que impiden la aplicación de leyes sancionadas por el Congreso, hasta estancamiento de causas judiciales, hasta una estrategia permanente de hostigamiento a partir de causas inventadas. Entonces nosotros observamos que hay una correlación directa entre servicios de inteligencia desplazados con fiscales y jueces que actúan en una estrategia de hostigamiento para promover estrépitos desde el punto de vista social, estrategias de comunicación permanente para desgastar al gobierno y forman parte de un polo de carácter opositor en la Argentina. Lo hemos dicho, lo ratificamos y lo vamos a seguir ratificando porque esta es la verdad. En segundo lugar, nosotros y en mi caso personal, no voy a hacer ningún comentario respecto a estas expresiones porque la verdad es que no me parece que sean ni siquiera una cuestión relevante, me parece que la preocupación que siempre ha mostrado su santidad el Papa Francisco ha sido precisamente promover la opción preferencial por los pobres y los excluidos del planeta, bregar claramente por el combate de afrontar al desempleo de carácter juvenil, propiciar una justicia social de carácter universal, habló sobre la especulación financiera y el enorme mal que le hacen los banqueros efectivamente a través de la apropiación de las ganancias, la inequidad en la distribución del ingreso a nivel planetario, la preservación del medio ambiente. Es decir, el Papa Francisco dentro de su agenda comunicacional y de principios, obviamente pregona una serie de fundamentos a su análisis respecto a la realidad mundial, entre los cuales engloba al tema narcotráfico. Y el tema narcotráfico es un fenómeno de carácter mundial, extremadamente complejo. El primer país consumidor de drogas en el mundo es Estados Unidos, de la principal potencia del mundo. Entonces observamos que es una cuestión extremadamente compleja, pero que involucra una multiplicidad de acciones. No solamente se trata de delitos complejos y organizados a nivel criminal en escala global, sino también el tema de lavado de activos financieros. Y allí es donde las grandes potencias del mundo, precisamente cuando existen denuncias para erradicar las guaridas fiscales del universo, los que siempre se oponen son los grandes bancos y el sistema financiero internacional y efectivamente los países más desarrollados del mundo. Porque si uno genera las condiciones para eliminar las guaridas fiscales, eso potencia claramente la solución de carácter estructural de lavado de activos financieros, y eso a su vez también implica el desfinanciamiento de las organizaciones de carácter criminal, y esto obviamente implicaría un ataque frontal a los problemas de narcotráfico extendido a escala universal. Por eso yo creo que lo que pregona el Papa Francisco es lo que efectivamente ha pregonado durante toda su vida, pastoral. Bien, Ministro de la... Bien, conferencia de prensa habitual de todas las mañanas del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.